Es que se asustó con lo que le llamó a Raquel. Anda a buscar un café a la Carmen Gloria. No molesten a Pato. Siéntete, yo me siento en tus rodillas. Ah, Pato, por favor. No me parece bien. ¿No romparemos la silla? No, no. No, Patito es nuestro panelista. ¡Y la voy! ¡Y la voy! ¡Epa! ¡Y la voy a arroyo! ¡Mira, mira! 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 Sí, pero tristemente. Tristemente, la mujer de momento. De hecho, yo te había hecho una primera pregunta, Carmencita, cuando llegaste. Y te pregunté si ya estabas más tranquila. Todo Chile sabe lo que ocurrió con tu programa La Jueza, con tu contrato con Chilevisión y el contrato de otras 30 personas que fueron desvinculadas hace dos días de Chilevisión. Una situación que a ti te dejó bastante mal. Te vimos con lágrimas en los ojos en un par de programas de televisión. Me imagino, por supuesto, son más de 10 años de trabajo junto al mismo equipo, un equipo que quieren mucho, que se han apoyado mucho entre ustedes. Y te preguntaba si estabas más tranquila. Estoy más calmada. Estoy menos emotiva. Estoy menos con la lágrima, porque yo soy re llorona y lloro a cada rato. Estoy un poquito más controlada con la lágrima. Todavía estoy complicada, todavía me cuesta asimilarlo, todavía estoy preocupada por mi equipo. Creo que uno tiene más herramientas para reinventarse o es más fácil por los accesos, porque uno es el rollo del programa y es la cara visible, entonces se despierta más interés. Pero hay 20 y tantas personas, casi 30, que trabajan detrás de cámara, que son menos visibles, que solo pueden poner en su currículum que estuvieron en la jueza. Entonces, yo agradezco, como lo puse hoy en una red social, todo el apoyo que nos han dado los medios, la prensa nacional, porque nos ha permitido despedirnos de mi público. Y de ellos hoy día les pido que, si nos quieren ayudar de alguna forma, que nos ayuden a que mi equipo, mi tremendo equipo profesional, pueda tener pega luego. Carmen, Gloria, bueno, además de decir nuevamente, agradecerte que estés con nosotros, porque es difícil, no solamente estás pensando en ti, sino que también en todo tu equipo de trabajo. Sabemos también, porque ayer revisamos tus declaraciones en el programa Diana, también revisamos cuando tú viniste a Vértigo, y se hablaba de que Televisión quería potenciar en la parrilla nocturna, ¿verdad?, el horario prime. Pero hoy día sale en el Mercurio la contratación de Gloria Muchmayer, para el espacio que tú tenías con la jueza, para generar un nuevo proyecto. ¿Qué te pasa con eso? No sé si lo leíste. Sí, lo leí, sí, lo leí hoy día en el Mercurio. Sorprende, yo sabía que se estaba haciendo algo así para reemplazar en el verano, porque supuestamente las conversaciones nos habían dicho a nosotros, en forma oficial, que nosotros no íbamos por primera vez en estos 11 años a ser transmitidos durante enero y febrero, para preparar el proyecto nuevo, que era un tremendo gran estreno en marzo. Entonces, durante enero y febrero se iban a dar estas películas presentadas todos los días o cada cierto tiempo por una presentadora de acá de Chile, y que iba a ser rotativa, que iba a ser una persona, otra persona. No tengo nada en contra de eso, son una decisión que ellos toman, me imagino que la de Nara Evaluado considerarán que es la correcta. Nada que decir, porque uno ha rey muerto, rey puerto. Carmen, tú hablas de que hubo un proyecto nuevo, y esto te lo pregunto porque muchas personas, después de que tú viniste al programa, Diana, se podrán preguntar en su casa por qué le sorprende tanto el fin de la jueza y su desvinculación, si tú ya lo habías dicho el jueves pasado, ¿cierto? Sí. Pero acá quizás la gente no maneja de que tanto el equipo de la jueza y tú a la cabeza, estaban preparando un proyecto nuevo. Sí, a petición del canal. A petición del canal que iba a debutar en marzo. ¿Es por esa razón que les pilla a todos ustedes, a los treinta y tantos, de sorpresa esta decisión, este día, el día martes, cuando le entregan el finiquito a cada uno de ustedes? Exactamente. O sea, yo soy una mujer bien pragmática, yo no vendo humo, ni ando diciendo mi ilusión, eso es como bien concreta. Entonces, y bien confrontacional también, voy a hablar directamente con los ejecutivos cuando se empieza a rumorear lo del programa. Y a mí se me informa que efectivamente se va a trabajar en un proyecto nuevo para poder desligarse del formato a la jueza y así dejar de pagar la licencia. Me parece estupendo, súper razonable, porque es un costo que se está pagando todos los meses altísimo y nosotros ya habíamos crecido lo suficiente en teleaudiencia como para seguir sin esta licencia, sin este padrino caro. Estoy de acuerdo. Y nos piden trabajar en un proyecto, o le piden al equipo, trabajar en un proyecto que reemplazaría a la jueza. Se hacen estudios en el programa y tratamos de mantener las fortalezas que tenía el programa y sacar las debilidades que tenía el programa. Una de las debilidades era que es súper rígido el esquema del movimiento de cámaras, mi rol, yo ahí arriba de ese estrado como a la antigua. Y las fortalezas, la cercanía con la gente, lo que la gente aprende, el rol social. Entonces dijimos, fomentemos esa parte fuerte, bajemos a esta parte débil y nos apartamos del formato y hacemos un proyecto maravilloso. En eso trabajamos todo el equipo. Se pidieron, se presentó eso y se fueron pidiendo distintas modificaciones a ese proyecto y finalmente en esta reunión se me dice a mí, sabes qué, en realidad, yo era algo que instuía, solo intuía, intuía que podía pasar. No te vamos a renovar el contrato porque el canal está en malas condiciones económicas, pero el golpe bajo fue y se va al equipo completo. Porque yo dije, claro, no me renovan a Nia, pueden traer a otro rostro más barato, porque es un programa que yo lo había comentado, este nuevo formato de programa no podría hacer cualquiera, no me necesitan exclusivamente a mí. Entonces pensé que iban a poner a otra persona. Lo que no esperaba nada y yo creo que por la sorpresa me golpeaba tan fuerte es que se vaya el equipo completo y ese mismo día. ¿Y por qué crees que ese programa no se concretó o fue como un voladero de luces como para mantenerte un poco tranquila y no decirte hace seis meses atrás que no te vamos a renovar el contrato en diciembre? Porque eso también se estila en la industria televisiva. Sí, yo manejo poco los códigos de la industria televisiva a pesar de los años que veo adentro y no es que me la estén dando de paz, sino que siempre me he mantenido más afuera. Quiero pensar que no es así, quiero pensar que se debe a que Televisión hoy es bien poca la injerencia que tienen los gerentes acá en Chile, sino que esas son decisiones que se toman más bien a nivel internacional por Turner. Carmen Gloria, bueno, ayer nosotros hablamos de tu paso por Televisión, de las muchas aristas de tu salida y acá también algunos egrimieron la posibilidad de que no tenías un equipo, sino pares que te acompañaran o te apañaran en tu proceso en el canal. Hablamos de algunos conflictos en tu salida del matinal, también con Francisca. ¿Qué nos puedes decir de eso? Partamos por el tema del matinal. ¿Qué pasó contigo en esa época? ¿Todo lo que se rumorea es así o no? ¿Qué nos podrías decir? Sí, yo tuve grandes diferencias con Ignacio Gutiérrez, que creo que no vale la pena. Ya, dado el tiempo que ha pasado, entrar a detallarlas y a minuciarlas, y no que empezaría a armar cagüín y a armar polvo donde ya no existe. Y por eso fue mi decisión irme del matinal. Fui yo la que pedí salir del matinal porque yo prefiero estar cómoda. Perdón, pero tenías la posibilidad, porque lo que se decía en ese entonces es que tú estabas de alguna manera como interina. Siempre lo estuve, fue una reemplazante eterna. Nacho también. Nacho también. Y nunca les iban a dar la oportunidad de ser los conductores, probablemente tal. Sí. Pero esa es la expectativa que tú tenías, ¿o no? A ver, nosotros empezamos a hacer un reemplazo en el matinal, porque no había conductor del matinal con Ignacio, con Nacho Gutiérrez. Nos fue maravilloso. ¿Les iba súper bien? Sí, yo creo que primera vez, o segunda vez, después de que salí de Televisión, que me hago cargo de ese tema porque siempre lo evité por respeto a Televisión. Cuando Ignacio Gutiérrez y yo nos hacemos cargo del matinal, el matinal de Televisión prácticamente no existía. Y quiero sumar... Se marcaba muy, muy poco. Sumar a lo que tú dices, que Mauricio, que estaba en ese momento en Buenos Días a todos, nos dice que, porque tiene los números todos los días, y se recuerda perfectamente, que a ustedes le pisaban los talones al Buenos Días a todos. O sea, les iba muy bien. De los mejores momentos que tuvo el matinal de Televisión ha sido cuando estabas tú y cuando estaba Nacho. Exactamente. Para ponerse también ese antecedente sobre la mesa. Es un hecho cierto. O sea, nosotros logramos competir a la par con los grandes, cuando antes éramos nadie. Nadie. No aparecíamos en las estadísticas. Entonces, es un mérito que se lo ha dado a la producción que estaba detrás de nosotros y a Nacho y a mí, que éramos los rostros del programa. Pero, sin embargo, nuestra calidad de reemplazante nunca cambió. Siempre éramos reemplazantes, reemplazantes, reemplazantes. Y siempre se habló directamente, no en forma sustentuja, no oculta, directamente se habló siempre que los animadores del matinal debieran ser Rafa Alané y la Carola de Mora. Siempre fue así. Nunca nosotros subimos otra versión. Entonces, cuando empiezo ya a tener estas dificultades, que ya habían pasado varios años, empiezo a pasarlo mal, y empiezo a ver que es inminente, además, que van a llegar los otros animadores, pero, ¿para qué vas a ir pasándolo mal, estando incómoda, si finalmente en un mes más o en un mes más, a final de año, van a llegar igual los otros animadores? Estoy en una tortura que no tiene sentido. ¿Y por qué ellos dos sientes tú la idea? Ellos pensaban que eran mejores que ustedes dos para ese rol. Porque son los dos rostros más importantes, o eran, y siguen siendo, más importantes del canal. Era la cara, y son la cara de Viña del Mar, que estaban más importantes de Chilevisión. Y es una tónica que se da en todos los canales, y yo encuentro que no tengo nada en contra de ellos. Los rostros más importantes de cada canal son los que están en los matinales.